Atención, hay tarjeta amarilla para ahí, el banco de Miramar Misiones, un suplente de Miramar Misiones, el tiro de esquina, vamos por esta, para el técnico Martín García, la pelota que va a caer en el área en forma de centro, vamos por esta, bolso 0 a 0, 7 minutos de este segundo tiempo, va a ejecutar la pelota, el tiro de esquina, Zavala, Caramelo, Zavala, en el área fue Mario Rizzo a cargar, a buscar el golpe de cabeza, a buscar el gol, también está Gigliotti, centro al área, cargó Nacional, gol, 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 de Nacional lo va al color Ramírez, pone la apertura en el marcador, otra vez la pelota quieta, está de para bien de Nacional, y la vieja y querida pelota quieta, el tiro de esquina, ejecutó Zavala, de donde ejecutó el Toro Fagunde, entre lo que sería la unión de la Delgado y la Don Porte, esta vez el tiro de esquina fue al punto penal más inclinado al segundo palo, y ahí cargó Nacional, primero izquierdo con el muslo, quedó bollando, y el remate, muy bien ahí arriba, entre el colo Ramírez y Queque Almeida, ahí, fueron a disputar esa pelota, festeja Ramírez, la toca el colorado, señoras y señores, o el Queque, entre el Queque y Ramírez, bueno, lo festejó Ramírez, lo festeja el Queque, señoras y señores, Nacional uno, Miramar, Misiones cero, Nacional nomás. Y lo que nos había costado en la definición, en las jugadas que había generado Nacional en el primer tiempo, aparece otra vez, extrañamente, algo que tanto hemos reclamado en todo este año, la pelota quieta para brindarle soluciones a este equipo en la definición, el muy buen centro de Zavala, el forcejeo de izquierdo, y apareció el color Ramírez, con esa especie de media chilena, para mandarla a guardar y colocar a Nacional uno, Miramar cero. Viviste el gol con pasión tricolor. Y el decano quiere más, abrió la cancha y...